Un habitante del barrio Alto de Rosario ha solicitado el retiro del parque ubicado por el sector. Afirma que ese centro recreativo se encuentra agrietado, situación que ha puesto en peligro a menores. La única de este barrio es que el 2 de febrero, como ustedes bien pueden ver, lo único que han hecho los gobiernos en Barranca Bermeja es este parque, este mini parque, donde hicieron unos resbaladeros que no tienen sino como 5 años, 6 años y ya están totalmente deteriorados y el 2 de febrero un niñito se asientó aquí. Entonces, por lo tanto, yo como líder les sugerí a la Junta de Acción Comunal que lo demolieramos porque no hemos tenido dolientes por parte de la Secretaría de Infraestructura a que se acerque a este barrio que es prácticamente el patio de la casa de la Secretaría de Infraestructura. Pero no fue posible, entonces yo le manifiesto por intermedio de este medio que si dentro de 10 días el municipio de Barranca Bermeja, la Secretaría de Infraestructura, quien es la competente, no viene a solucionar esto, nosotros como comunidad lo vamos a demoler con el permiso de la Presidenta de la Acción Comunal. Señala Héctor que un menor utilizó este escenario ocasionando una cortadura en sus piernas. Piden a las autoridades que se apropien del caso debido a que el niño se encuentra en mal estado de salud. Han pasado muchos gobiernos y ustedes se dan de cuenta de que aquí la vía principal está en pésimo estado. No tenemos un parque de recreación, no tenemos nada, lo que ustedes están viendo aquí es prácticamente lo que existe en el barrio, pero no hemos tenido orientes por parte de ninguna administración municipal en Barranca Bermeja. Entonces, por lo tanto, como le digo, necesitamos que este gobierno tenga la voluntad política de decir vamos a ayudarle a este barrio. Hoy la comunidad espera que sea modificado o arreglado este escenario deportivo que es utilizado por los niños y niñas del barrio Alto de Rosario.